voy a poner disponible estas esta es este rey salomón la voy a vender en 100 dólares si alguien le interesa pues está disponible esta mide 4 pulgadas pues cuatro y media miren cuatro y media entonces pues yo la veo chiquita yo la veo chiquita pero si da fácil sus cuatro pulgadas cuatro pulgadas es el rey salomón dicen dicen verdad que es hija del nuevo rey es una muy requerida pero yo me voy a deshacer de muchas de muchas esta es la única yo no me estoy quedando con nada al sacar rey salomón pues ya se va entonces pues si alguien le interesa está disponible 100 dólares más gastos de envío